Y en la parte superior, Sir color azul, el señor Bayrara. ¡Yeah! Bueno, antes de que... Bueno, si es que algo tienen que mencionarlo, digan ahora o caen para siempre, pero... ¿Ustedes qué opinaron acerca de lo que se vio en League of the Void? ¿O quieren dejarlo para el final? No, no, podemos ir comentando. ¿Sabes qué? A mí me gustó... Me gustó algo, o sea, no estoy muy convencido con lo que salió para mi raza, pero si fuera Terran, digo, estaría súper feliz por esa unidad llamada Cyclone, que se ve extremadamente OP. Suena balanceado, suena balanceado. Yo cuando vi los videos de cada unidad, las Protos, las Zerg y las Terran, dije, bueno, Zerg se ve un poco OP. Se ve que va a estar un poco fuerte, el Protos no le dieron tanto como le pudieron haber dado al Terran. Dije, ay, esas unidades están muy chafas. Y ya cuando fueron los juegos de muestra con Bolt y todos ellos, con una unidad Terran se están acabando por completo a todos los enemigos. Dije, ok, Dios bendiga que soy Terran. Sí, ¿sabes? Lo que yo vi desde que salió qué unidades iban a ser, o sea, ni siquiera viendo la batalla de los Protos, sino nada más en el video de demostración, donde salían matando a las unidades. Entonces, mi cara era así de, pero qué demonios está pasando aquí. O sea, fue de David Kim, lo hiciste una vez más. Mi querido troll favorito. Bueno, no, el favorito es Dustin Browder, pero David Kim lo volvió a hacer. Y como siempre ya saben, la opinión de Blizzard es de que vamos a esperar y a ver cómo se comporta y de acuerdo a eso. Pero, ¿sabes cómo se me hace? Cómo salieron, este, cuando salieron las unidades estas, ¿cómo se llamaban? Los que parecían goliaths pequeñitos de los Terran. Este, ah, no me acuerdo en este momento, pero cuando salió esa unidad, así se me hace esta. De que lo único que hacía eran eso los Terran y de repente los quitaron del juego. O sea, ni siquiera los nerfearon, los quitaron del juego. Sí, de hecho, pues ahora sí que ni siquiera se mostró el alfa. O sea, simplemente fue lo nuevo que va a haber. Falta el alfa, el beta, pues absolutamente todos los cambios que le vayan a hacer al juego. Sin embargo, pues también vimos que en los videos, por ejemplo, el corruptor de los Zerg, que con cuatro corruptores destruían un Nexo en diez segundos. Pero ya que los jugadores lo intentaron hacer ya en sus juegos de prueba, pues tenían ahí ocho y nada más no podían destruirlo. Entonces, sí, yo creo que le falta todavía mucho. Lo que sí es que lo llamaban, en vez de Legacy of the Void, lo querían llamar Legacy of the Swarm. Eso hubiera estado bueno. Bueno, a Warhound, exacto, Warhound. Era la unidad del Warhound que solo hacían. Bueno, gracias, Huskar. Saludos, ¿cómo estás? Gracias a la gente del chat, como siempre, que no nos hemos saludado en esta tardecilla, por lo menos nosotros. Que dicen, el Cyclone necesita buff muy débil. Ok, bueno, pues ya veremos ahí cuando salga. Digo, siempre está esa como que ventana abierta para ajustar las unidades. No siempre en el FAIR, sino que ajustarlas en su funcionamiento, pero no sé. Espero no pase como pasó en esta expansión, que fue una fiesta terrenal al inicio y ya después estaban llorando, como siempre. Bueno, volvamos al juego mientras tanto y tenemos Roches para Bairrada y Capoch, como estábamos diciendo en el inicio, ya va por sus cuatro gates. No, dos, cuatro, seis. ¡Oh! Hay más portales atrás. Dos, cuatro, seis, siete gates, que es lo que más o menos fue la predicción, ¿no? Que le gusta hacer a Oliens a dos bases. Entonces, pues lo estamos viendo, lo estamos viendo. Le debe funcionar, ya lo hemos visto hacer esto en este mapa y le falló la vez pasada. No sé si recuerdas bien, Adritch, pero le falló. A ver si en esta lo puede hacer bien, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que le va a ver bien porque Bairrada realmente no tiene nada de unidades para defenderse. Entonces, si empieza a crear sus unidades ahorita y no se espera, sí le va a ir muy bien. Y pues Bairrada no tiene los spillings, no tiene nada más que sus reinas y unos cuantos spillings. Aunque ya está terminado su bandería de cucarachas y ya hay siete en camino. Entonces, yo creo que ya se está tardando Capoch en este all-in. Sí, ahí está, minuto 7.44. Vamos a decir que va más o menos debería haber llegado tal vez un poquito antes. 6.50 o 6.45 creo que es lo más rápido que puede tener 4-gate. Le puso 7-gate, ahí viene el push. Los dos stalkers principales no tienen blink, recordémoslo muy bien. Ahí vienen los celos tanqueando el daño, pero lo sale en soporte para las cucarachas. Y creo que Bairrada tiene esta batalla. No ha ganado, pero le está aguantando bastante bien. Yo creo que Bairrada sí le tiene ganado. Salieron más cucarachas justo en el momento que tenían que salir. Y pues ya los stalkers se tienen que retirar, aunque ya transposicionó seis stalkers más. Pero Bairrada tiene másirlings en camino, tiene dos cucarachas más en camino. Y pues tiene un spinecrawler en la parte de arriba. O sea, tiene la ventaja de que está en la parte superior de su ejército. Y bueno, ya va de hecho camino a atacar al jugador Protoss. Pero ahora sí no creo que tenga la ventaja de sí regresarse. Sabe que atacando de frente no le va a ganar. Necesita tener su ventaja en la parte de arriba. Y yo creo que ahora sí quien se tardó fue Bairrada. Sí, necesita aguantar donde está la espina y las reinas. Bueno, ya sale y ya con más confianza sobre Krip. Está peleando, es malo eso para Capocho obviamente. Y bueno, para Bairrada tal vez intentar tirarle la tercera sería una mejor idea. Fíjate bien la diferencia. Cuando están las roches solitas no pueden encontrar este ejército Protoss. Pero nada más llega el soporte de Zerlings y está súper, súper bien para Bairrada. Porque esos Zerlings son los que se tragan el daño. Y además hacen que los stalkers no puedan disparar todos en conjunto a una sola cucaracha. Sino que dividen su ataque. Bueno, ahí viene, ahí están dos entries que pueden ser usados muy bien en este momento. Inclusive el Time Warp ahí, los Forcefields tratando de bloquear lo mejor que pueda. Tiro uno nada más, no ha tirado el segundo. No está bloqueando todavía muy bien. Si se mete a Bairrada podría ganar. Ahí está el segundo Forcefield, pero el primero ya va a desaparecer. ¿Qué crees que pasa, Zerlings? Yo creo que Capoch si huye ahorita no va a perder tanto como lo podría perder. Así que si se comete demasiado este ataque está transfusiendo más celos. Pero inmediatamente caen esos celos contra esas cucarachas. Así que yo creo que Capoch debería de retirarse en estos momentos. Ya logró hacer un poco de daño. No destruyó la tercera hatch, pero no va a poder lograr más. Así que debería dejar de intentar luchar y ya solo retirarse. Sí, precisamente te está haciendo caso. Dice Adri Sabe y mejor me voy para atrás. Ya se va directo a su base otra vez. Pero si Capoch falla esto, bueno, en realidad ya lo falló. No logró hacer mucho daño. Hay más transposición de celos. Esperemos logre hacer algo con esto, con que sea económico. Porque ya va en camino a su base y Bairrada le va a romper todo lo que tiene ahí con esas cucarachas. Sí, Bairrada ya tiene. Su ejército está demasiado poderoso en la base de Capoch. Transfusiona un poco más de unidades de sentries para poder usar los fallfields. Pero yo creo que ya fue muy tarde. Y yo creo que Capoch ya no tiene tanta oportunidad de ganar este juego. Además de que Bairrada ya está en tres bases perfectamente. Sí, ya hay un inmortal ahí en camino del segundo. Es bueno eso, pero ahora la composición que necesita es celos inmortal. Para quitarse a sus serlings del camino y los inmortales directo a las cucarachas. No creo que le dé ya mucho tiempo. De hecho, la economía no le da cuando se la pasa a dos bases con este push. Ahí vienen unos buenos force fits. De hecho, bloqueando los serlings y eliminando bastantes cucarachas. Pero la economía es lo que le va a empezar a afectar a Capoch. Bairrada tiene sus tres bases. Muy tranquilito. Nada más cortó unos cuantos obreros en lo que recibió el ataque. Ahorita ya está droneando su siguiente base. Y está poniendo una macro hatch. Que es lo que le va a ayudar a aguantar el siguiente ataque de Capoch. Porque ya se retira Bairrada de la base. Sí, ya también tiene siete cucarachas más que van a salir. Ya está investigando la velocidad de las cucarachas. Ya está sacando su primera cámara de evolución. Y pues Capoch lo único que puede hacer es crear más y más unidades. No va a poder tener upgrades. Porque si no, no va a poder defenderse. Porque sabe que próximamente Bairrada va a volver a atacar su base. Y pues bueno, Capoch le está tirando a sacar su War Prism. Y intentar hacer algún drop que le pueda afectar a Bairrada. Pero no creo que llegue a ser tan efectivo. Ya en estos momentos de juego. Sí. Ahí va, ahí va. Bueno, gracias una vez más a la gente del chat. Que estaban diciendo que qué estamos haciendo. Viendo el cucarachón de Bairrada. Que tiene bastante C de hecho. Ahorita. Y ya está droneando como decíamos hace ratito. No sé si vieron el video del cambio del inmortal. Que ya no va a tener este escudo que tiene ahorita. Sino ya se activa. Y es un tipo de escudo diferente. Digo, no sé si lo vieron. Y si lo vieron. ¿Qué piensan de eso? A la gente del chat. ¿Tú viste ese cambio, Adrish? Sí, ya se vi el cambio. Oh. Ok. Ok, lag. Sí, sí, ese cambio. De cierta forma sí le da. Pues ventaja a los que estén peleando en contra de los. De los inmortales. Porque pues también su escudo era demasiado fuerte. Ya ahorita por lo menos va a ser un escudo. Que va a durar algún tiempo. Y pues ya le va a dar más ventaja a los enemigos poder contra esos inmortales. Porque luego sí son un poco OP. Aunque también los inmortales es un arma muy fuerte de los protos que le va a quitar ventaja. ¿Sabes qué? Este... Mira, ahí viene el drop del prisma de Kapoge. Esperemos lo haga. Uy, no. Lo vio. Lo vio Bayrade. Ya está mandando cucarachas. ¿Va a tener que cancelar o subirlos o qué? Salvo a esos celotes que estaban ahí a punto de dropear. Mira, el cambio en realidad yo lo veo... No sé. Tendría que usarlo. Sí me gustó. Pero no veo que vaya a ser tan útil como a lo mejor Blizzard piensa. Porque el escudo ahora lo que hace es bloquear ataques de todo. O sea, antes los inmortales contra marinos no servían para nada. Y ahora tal vez sirvan un poquito, ¿no? Por ejemplo, esos Zerlings que vienen ahí a atacar. Si le pegan a los inmortales el escudo de los inmortales que tiene actualmente. No va a servir. Porque no están siendo atacados ni por splash damage. Ni por nada de ese tipo de ataque. Contra las cucarachas sirve. Pero bueno, ahí viene la pelea. A ver, unos Forfields que están más o menos... No están dejando pasar a los Celotes. Que deben estar enfrentados a los Zerlings que se vienen por atrás. Y ya vienen más Forfields. Capoge tratado de cuidar lo más que puede su armada transicionando a Colossus. No hay más Forfields. Ahí tiene unos Entrys con energía. A ver si puede agarrarlos. Pero mientras tanto, Bairrada llevándose la tercera base. Y Capoge la va a perder. De eso no hay duda, Adri. Tienen ya la tercera base de Capoge. Está a punto de ser destruida. Puede que llegue a perder algunas cucarachas más. Porque ya hay un coloso que... Había un coloso. Que ya fue destruido. Y pues ya Capoge yo creo que tiene esta partida más que perdida. Y va al GG. Y pues Bairrada se lleva la primera victoria de la noche.